¿Cómo trabajaste hoy a Colombia? Ya el equipo lo había enfrentado ya, le conseguí la debilidad de ese equipo y gracias a Dios le volví a ganar. Es un partido que se complicó al final, pero bueno, Berico echó el picheo para ganar el partido y bueno, ahí estamos, pero invictos y la armonía que continúa, ahí estamos, adelante. Hablo con el árbitro, con el manager, me dice que no hay que envasarme, que Jair anda matando bien, Jorge Lima está matando bien, que tengo que tener envases para que ellos traigan la carrera para home. Y bueno, ahí está la armonía, ahí ves, ahí están los resultados, ahí está el trabajo, ahí está el resultado. Y transmite entre comillas, o sea, que el equipo ha sido así, que vale bien, igual el equipo va a salir a jugar bien en el partido y bueno, que salga este resultado. Ya estamos, uno, dos, ya creo que quería el primer paso de hacer Dios, aquí estamos ya.